La consolidación de la industria salinera es una realidad a partir de un crédito bancario con un monto total de 30 millones de pesos. En estos momentos ya logran sostenerse con los ingresos que genera la producción. Así lo constató el viceprimer ministro de Energía y Minas de Cuba, Argelio Jesús Abad Vigoa, en intercambio con trabajadores de la empresa filial salinera de Guantánamo, como parte de la visita de gobierno que recibe la provincia. El directivo se interesó por las condiciones de infraestructura, el pago de salario y utilidades, así como la situación actual de la transportación de productos y del personal. En este sentido, indicó dedicar más esfuerzos para el incremento de las exportaciones y fortalecer las alianzas con la empresa del níquel Enmoa en aras de acceder a equipos que necesita el parque automotor. Actualmente la empresa, perteneciente al municipio de Caimanera, cuenta con 120.000 toneladas de sal cristalizada lista para su extracción, que junto a la que se obtiene en meseta, garantizan disponibilidad del producto para un periodo de un año. En esa misma comunidad guantanamera, el ministro de Salud José Ángel Portal Miranda visitó al policlínico Ramón López Peña, donde recibió una actualización del comportamiento de los principales indicadores del sector. Junto a su equipo de trabajo y acompañado por las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio costero, conoció sobre la producción de alimentos en la campaña de frío, el tratamiento al sistema de acueducto y alcantarillado. El ministro de Salud reconoció los avances en la creación de casitas infantiles para el beneficio de madres trabajadoras y las inversiones en cuatro comunidades vulnerables de Caimanera, las cuales ascienden al millón de pesos. Uris Salvatmareño, para este espacio informativo.